Para mi novia Querida Yo tengo una novia que siempre me dice que día con día ella me quiere más Pero no le creo porque se ha negado, lo que yo le pido no me quiere dar Yo tengo una novia que siempre me dice que día con día ella me quiere más Pero no le creo porque se ha negado, lo que yo le pido no me quiere dar Y entonces le digo No, no, no me quiere 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 ¿Por qué no te quiere esa mujer, hombre? Grata A veces la llevo a pasear en mi coche, también a la playa la llevo a bañar También yo la llevo a pasear en la noche, cuando yo le pido no me quiere dar A veces la llevo a pasear en mi coche, también a la playa la llevo a bañar También yo la llevo a pasear en la noche, cuando yo le pido no me quiere dar Y entonces le digo No, no, no me quiere No, no No me quiere No, no No me quiere No, no No me quiere Si es como se mueve la gente lo zona Anda Para que se diviertan En candelas y con candelas, compa ¡Hey! Osa, al varón Y donde leen la busa su torera A donde me llato ¡Vamos! ¡Vamos!